Muy bien, continuamos en Dinámica y en este bloque vamos a recibir visitas especiales. Estamos con Paula Caballero, directora de Mutualidades del Ministerio de Desarrollo Humano. Paula, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, gracias por venir. Gracias por la invitación y aquí estamos acompañando este dinámico programa. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, Paula. Te invitamos justamente para que nos comentes y nos cuentes el trabajo que vienes realizando con las Mutuales de la provincia de San Juan, que son muchas, yo sé de paso. Y que bueno, la semana pasada, por ejemplo, una Mutual en específico, San Cayetano estuvo recibiendo maquinaria para poder trabajar y para poder ayudar con los merenderos a los cuales asiste. Sí, la verdad que se está haciendo un trabajo arduo con todas las Mutuales y en distintos rubros, ya que todas no están específicamente dedicadas a un tema en particular. Bien. La del viernes, que es San Cayetano, se había firmado un convenio desde el Ministerio con Salud Pública. Entonces pudimos capacitar a todas las personas que atendían los merenderos, más de 100 personas, que son socios de la Mutual, y también capacitarlos en la parte de celiaquía a través de políticas alimentarias. Eso se hizo un trabajo articulado con otras direcciones y pudimos llegar a un final perfecto. Bien. Se les entregaron las herramientas, ahora los chicos también, aparte de realizarle la merienda, pueden detectar algunos casos de celiaquía en forma precoz. Claro. Porque les dieron las pautas cuáles eran los síntomas. Para hacer reconocimiento. Claro, para hacer un reconocimiento. Que a veces los papás no nos damos cuenta por la rutina, por una cosa, por otra. Bueno, y a veces otra persona que tiene contacto con el chico se puede llegar a dar cuenta y eso es muy importante para una mejor calidad de vida del niño. Claro, si me entra más pronto, mejor. Exacto. Se le ha entregado todas las herramientas para que se haga la panificación en celiaquía, para que esos chicos que tienen algún tipo de celiaquía se los pueda también integrar a los merenderos. Exactamente. Tiene esos certificados que son provinciales y naciones también. Sí, tienen certificados provinciales y nacionales que los emitió Salud Pública. Bien. Pero, contar un poco a la audiencia qué son las mutuales y por qué hay tanta diferencia en cuanto a los rubros de las mutuales. Las mutuales son asociaciones mutuas que eligen conformarse y que tienen un bien común. Bien. Sí. Es sin fines de lucro y tenemos muchas en la provincia, como también filiales. Ellas tienen distintos reglamentos. Estos distintos reglamentos hacen la diferencia entre unas y otras. Tenemos mutuales muy conocidas en San Juan como Ausonia. Sí, por ejemplo. Mudab, la de la universidad. Bueno, son muchísimas. Sí, muchísimas. Y no quiero quedar mal con ninguna o que no las nombremos, pero también tenemos filiales de distintas provincias aledañas. Entonces, eso también hace que sea más intenso el trabajo, el control que tenemos que tener sobre ellas y generar también un espacio para que ellas puedan articular con nosotros. Claro, porque hay una gran variedad en cuanto a las necesidades también, a los requerimientos a los cuales hay que llegar. Exactamente, porque también estamos trabajando, que se lanzó semanas anteriores, con ciencia y técnica, distintas líneas para tecnología en las mutuales. Entonces, como es mucho la parte administrativa donde deben cargar socios y afiliados a distintas mutuales, eso también va a ayudar un montón para que esta gente de cada mutual, la comisión directiva, los que están a cargo de ellos, puedan tener mejor acceso también con sus socios. Bien. ¿Y qué se puede hablar justamente de este convenio firmado con ciencia y técnica? Se están capacitando a través de distintas temáticas que está haciendo la ciencia y técnica, donde se va a bajar un programa para cada uno específico y según la necesidad de cada una de las mutuales. También estaba incluida otros como cooperativa, los pueblos originarios y la gente de Ilar, donde tenga que ver todo con tecnología. Exacto. Entonces, bueno, articular con otros ministerios es fabuloso. Estas articulaciones interministeriales sirven un montón para nuestras mutuales, porque tenemos, como te decía, distintas. Algunas son más tecnológicas. Claro, tienen unas más desarrolladas y otras no tanto. Claro, por ejemplo, CIMAC también es una mutual y ellos se dedican más que nada a la salud. Claro. Entonces, también ellas hacen convenio entre ellas y pueden brindar un mejor servicio a sus socios. Exacto. Pero hay un trabajo que vienen realizando desde la dirección y tiene que ver con los clubes para poder capacitar a los mutuales. ¿Cómo es esto? Sí, estamos capacitando a los clubes, a las distintas ligas. Sí. Comenzamos con la San Juanina, hemos pasado por las demás y ahora la próxima es Calingastina. Nos vamos a Calingasta a capacitar siete clubes de allá que pertenecen a la Liga Calingastina para enseñarles y poner las herramientas en sus manos sobre la importancia de una mutual y que también ellos pueden conformar una. ¿Por qué? ¿Cuáles serían los beneficios? Que los socios no solamente verían un espectáculo deportivo, sino que también tendrían acceso a otras cosas como servicios fúnebres, préstamos, viviendas, también lo que es salud, recreación. Son muchos los reglamentos que están enmarcados en una mutual y que les sirve también a ellos para que ellos puedan ampliar su cantidad de socios tanto en los clubes como en la mutual en sí. Claro, darle otros ofrecimientos a los mismos socios de los clubes o generar más socios también. Claro, eso nos había surgido cuando los visitamos a las distintas ligas que nos manifestaban los presidentes. ¿Qué pasa? Que tenemos muchos hinchas, pero pocos socios. Sí, es tan difícil hoy atraer un socio más en un club de barrio, club de... ya es difícil para un club de la Liga San Juanina y mucho más para un barrio. Sí, imagínate todo lo que conlleva para ellos. Muchas veces practicar un deporte es muy problemático para las partes barriales, pero dándoles un servicio más, añadiendo, por eso la importancia de la mutual, para añadirle otros servicios y otros beneficios a todos esos niños, jóvenes y adultos que practiquen distintos deportes. Entonces, esa es la idea, poder articular con los clubes que se formen mutuales deportivas y así puedan ellos generar otro espacio y otros beneficios a la gente que practica deporte y a los socios también. Exactamente, y ustedes han comenzado empezando con la Liga San Juanina, bueno, ahora van con la Liga de Calingasta, que es el próximo operativo, van a ir para allá. Sí, 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 ahora el próximo vamos allá, ya empezar la capacitación, firma de convenio y capacitación para no perder el tiempo y vamos también avanzando sobre ese tema porque queremos dejar la mayor cantidad de mutuales deportivas conformadas, no solamente en la parte de fútbol, sino en todos los deportes. Bien, bien, bien. ¿Y cuánto tarda o cómo ese proceso de un club que quiera transformarse en una mutual? El tiempo lo manejan los integrantes del club, deben formar una comisión directiva donde también tienen revisores de cuenta, todo como una asociación. Entonces, lo bueno de esto que es una matrícula nacional y ellos pueden adquirir y también pensar en proyectos a nivel nacional y provincial porque al tener una matrícula nacional ellos pueden presentar proyectos en INAES, donde INAES les da muchos beneficios a todo este sector de recreación y deportivo. Tenemos muchos clubes a nivel Rafaela, también una mutual, entonces tenemos clubes muy grandes e importantes de toda la provincia, en realidad, de toda la Argentina, como ejemplos para que sepan que es potable y que realmente no es una idea descabellada, sino que también la podemos realizar acá en la provincia. Bien, o sea que, como los clubes evidentemente les está interesando, próximamente podrían ser todos o casi todos los clubes, tanto de fútbol como no, una mutual, ofrecerle otros servicios a los socios. Sí, además de los servicios, como te decía, es importantísimo porque también pueden adquirir proyectos a nivel nacional, el tema infraestructura, viste que eso es carísimo para los clubes construir en forma particular, entonces a través de algunos subsidios o programas o créditos nacionales también los va a beneficiar para ampliar su club. Claro, bien, bien. Así que bueno, la verdad que es importante ese trabajo para los clubes que estén interesados también se pueden dirigir a la... Se pueden dirigir a la dirección de mutualidades que está en el primer piso, Núcleo 2. Bien, bueno, la verdad que es importante entonces ese trabajo y una asociación X que no pertenece a un club, puede formar una mutual también, de la misma manera. Sí, también. Tenemos gremios que también tienen mutuales, tenemos asociaciones que se han reunido con algún rubro en especial y también han conformado una mutual. Entonces tenemos distintas mutuales, como te decía, es amplio el abanico desde salud, recreación, la parte de todo lo que es medicina. Eso es muy importante porque la parte de salud la gente apunta mucho también a eso. Bien, bien, bien. Pero bueno, es importante que los clubes también se puedan apuntar, no solamente queden... Lo habíamos hablado ya con el presidente de CIMAC, él está esperando con los brazos abiertos poder formar parte de esos clubes que quieran conformar una mutual para brindar su servicio. De salud, evidentemente. De salud para todos los deportistas que sucede. Muchas veces los clubes barriales se lesionan y no está el respaldo para que ellos sigan un tratamiento, sigan los pasos que deben para recuperarse totalmente el deportista. Claro, en general también es un acuerdo entre las mismas mutuales. Claro, los convenios intermutuales son importantísimos. Bien. Pero bueno, Paula, además de ser directora de Mutualidades, es de San Martín y es presidenta de la Junta del Partido Justicialista de San Martín. También, en la parte, digamos, política partidaria soy la representante del Partido Justicialista en San Martín, la presidenta de Junta. Y bueno, ¿cómo ve las próximas elecciones? ¿Cuál es la idea que tenés en lo particular? ¿Hay intenciones? ¿Hay ganas de formar, quizás de ser la nueva intendenta? ¿Por qué no? Y nosotros estamos trabajando dentro de un proyecto provincial, nacional, provincial y departamental que representamos al frente de todos. Desde nuestro sector, el justicialismo, estamos trabajando. Obviamente estamos trabajando para ser una opción dentro del departamento, dentro de los candidatos que se pueden llegar a barajar, ser una de las opciones dentro del justicialismo. Claro, bueno. Teniendo en cuenta que Andino ya no puede repetir, se lo cumplen los dos mandatos, se abre la posibilidad ahí, en este caso, de un nuevo integrante. Hay que pelear. Exactamente. Cristian ha realizado cuatro gestiones extraordinarias. Primero dos, después tuvo Pablo y después realizó otras dos más él, que esta es la última. Realmente impecable. Y bueno, no puede él volver a ser candidato. Entonces, estamos creando desde la junta departamental un espacio donde todos los compañeros y afiliados que quieren participar están dentro. Y bueno, eso es importante para crear otra opción dentro del departamento. Y bueno, nunca ha habido una intendenta mujer. Ah, porque no puede ser la primera, imagínate. Muy bien, porque es un doble beneficio. Sí, la verdad que es importante saber que desde la conducción del Partido Justicialista se nos abrió ampliamente las puertas a las mujeres y hemos podido tener un desempeño realmente muy importante y sin ningún tipo de barrera. De barrera. Ni condición. Entonces, eso habla muy bien de nuestro conductor. Bueno, y para eso estamos. Bien. Estamos ahora a nivel provincial como funcionaria y también tener una oportunidad dentro del departamento como presidenta de junta. No se ha visto antes. Soy la primera. Bien. Dentro del departamento, la primera mujer presidenta de junta y la primera mujer funcionaria provincial del departamento. Bueno, otra vez. ¿Por qué no ser la primera mujer en todo, no? En todo caso. ¿Y en qué te gustaría trabajar si llegas a tener la posibilidad de ser intendenta? En un futuro, obviamente. Y tenemos que ver varias necesidades, no necesidades de infraestructura, sino tenemos, estamos trabajando en realidad, visitando a los vecinos, charlando con ellos y viendo realmente cuáles son las problemáticas reales hoy. Sí, porque no son las mismas que en el 83 ni en el 99. Obviamente tenemos otras problemáticas dentro de la sociedad que ya no son tanto la infraestructura y la vivienda, sino terminar carreras tipo universitarias, tener algunas carreras universitarias dentro del departamento. Se ha mejorado muchísimo el tema del transporte, porque antes, cuando yo venía a la facultad, teníamos un colectivo cada dos horas y media. Ahora tenemos mucho más seguido. Tenemos dos líneas en el sector donde yo vivo. Entonces, eso se ha ampliado muchísimo. Tenemos muchas posibilidades, pero bueno, hay que seguir apoyando a los estudiantes universitarios, terciarios, para que podamos tener más profesionalizado el departamento. Exactamente. Que no tengan la necesidad de trasladarse hasta... Exactamente. No tener la necesidad de trasladarnos a otro departamento, sino tener todo dentro del nuestro. Bien. Bueno, Paula, le agradecemos entonces por la visita. Bueno, vamos a ver lo que se viene en el ámbito político, en la mutualidad de su mente, y estas charlas que se vienen dando en los clubes, pero en lo político, a estar expectantes. Vamos a estar expectantes, seguimos trabajando. Ya la semana próxima firmamos un convenio a través de la dirección y el Ministerio de Desarrollo Humano con Medio Ambiente, también para trabajar con las mutuales, donde vamos a capacitar. Medio Ambiente va a capacitar y va a ser los distintos puntos de referencia con mutuales y la clasificación de residuos. Una amplia gama de cosas vamos a trabajar con ambiente. Y bueno, estamos buscando que nuestro sector esté capacitado, nutrido de cosas, y que esté también conforme con una gestión que le abre la puerta a todos, que puede dialogar, y que no solamente hacemos la parte administrativa, que es la de fiscalizar y estar al lado de ellos en la parte administrativa, sino también acompañarlos y estar siempre cerca de ellos cuando necesitan las capacitaciones y ampliar también sus cosas desde su lugar. Bueno, es un gran trabajo entonces que se viene realizando para las mutuales, algo que por ahí, poco es que se desconoce, pero está bueno que se dé a conocer, ¿no? Sí, el sector ha estado mucho tiempo por cuestiones mal visto, pero bueno, había que sacar ese tabú y mostrar realmente que hay un gran trabajo de dirigentes, de comisiones directivas, de socios que están comprometidos y son parte de este mutualismo en toda la provincia, también estamos trabajando con educación, el mutualismo escolar, para ver y hacer pruebas piloto en algunas escuelas, para dejar ese individualismo que hemos tenido mucho tiempo, sino llevarnos al asociativismo, que es lo que nos va a sacar adelante, trabajar en conjunto y en equipo con otros pares. Exactamente. Muchas gracias, Paula, por venir. No, gracias a vos, y la verdad que hermoso el programa, y bueno, esperemos que gane River. Hinchas River, evidentemente. Bueno, Paula, muchas gracias entonces por venir. Vamos a estar invitando próximamente, bueno, los compañeros contentos por tus declaraciones. Nosotros nos vamos a una pausa y enseguida volvemos con más información acá en Dinámica. Ya volvemos. No, 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 no.